J5 voy a hacer call Me voy a retirar Bueno, resube dos millones más Treses y cuatros Qué mal, nada Yo pensaba que... ¡Aaay! Digo, yo pensaba que podía sacar algo Y ahí está... ¡Oh, tío! Y ahí estaba la J con el 5, ¿ves? Si cuando tienes un presentimiento Me cago en todo Yo y mis presentimientos, tío No sé si era mía, en verdad, ¿eh? Había cuatros ahí, pero vamos Si él tenía Sj, era mía también Porque yo tenía el 5 O sea, yo tenía dobles de Js y 5s Él tendría Js y cuatros Tía puta chaval, qué rabia Voy a tener que confiar más en mis presentimientos, ¿eh? En mis corazonadas Voy a tener que arriesgar más en ese aspecto Estoy dando cuenta Bueno, pues... Mano de Olin, ya está As-9 de Trébol No queda otra Esta es la del Olin ¡Puf! Horrendo el flop No tenemos nada El TAR no ayuda a nada A ver, dame el 9 Aunque sea bueno, 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 bueno Menos mal El River salió Las en River Menos mal Menos mal Salió las en River Tenemos vida ¡Oh! Dama 2 y J No tenía nada esta gente tampoco, ¿eh? Nada Madre mía, chaval ¿Con qué cartas también me han hecho el call? Me han intentado echar los dos Pero no lo han conseguido Por eso han ido con esas cartas tan basura ¡Hostias! A una de escalera y con un proyecto de color con el 8 ¡Hostias! Tengo escalera Voy a pasar que no me fío del River Y puede salir un Trébol más y joderme esa escalera Vale, me gusta A ver, esa dama de diamante sí que me ha gustado Así que voy a hacer apuesta de 8 millones Hacen call ¿Qué cojones, tío? Hacen call los 3 ¿Por qué? Pues no lo sé Pero no hemos podido ver cartas de ninguno ¡De ninguno hemos podido ver cartas! Alucinante Pues nada Pues mano para mí Con esa escalera Vamos a ver si... Si se viste de color otra vez el flop Como antes Y salen tréboles como antes Mejor chequear, ¿vale? Tengo el 3, pero... No me convence ¡Uf! Madre mía No me siento muy seguro con el 3 Así que... Pero bueno, si me la llevo Pues mira, oye Ahí está De 3, 6 y 8 Hostia, dama, dama Aquí lo que voy a hacer es Poner 9 millones Hacen el color 2 Sí ¡Uf! ¡Qué flop más bueno tú! O sea, un flop buenísimo Si quieren arriesgar Si quieren arriesgar Si quieren apretar Este ya me ha puesto... Me ha puesto 27 Pero yo me juego el resto As 2 Solo tenía el 2 Solo había enganchado el 2 en flop Le salió mal la jugada Ganamos con dobles de damas y 4 Uy, rijota de corazones Cuidado, ¿eh? Cuidado con esta mano Oh, tío De verdad me va... Nah, esta mano... Esta mano no... Tengo que flipear Tengo que ir con todo GL, a ver qué tal Pareja de ases en mano Ojo, estoy a una de color ¡Ojo! ¡No me jodas, loco! Estoy a una de color Hostia, ahí está el color Contra un burro Le resubo Lo B Perfecto Perfecto Tenemos color con el 10 Ahí está Y llegamos a los 100 millones Vale, con J9 me voy a retirar Es lo suyo Cuidado que creo que se va a jugar el resto Casi Pero eso es casi doline eso Ha hecho call Ya no te puedes tirar Le quedan solo 6 millones Ya no te puedes tirar Ahí está Perfecto ¡Uy! J7 de picas J7 de picas Contra unas 10 de diamantes Que claramente Iba dominando Ha dominado de principio a fin En las 10 de ese de diamantes Bueno, con razón Ese tenía un donco, ¿no? Aquí voy a ir all in Aquí voy a ir all in Bueno, nadie ha ido Perfecto Pues arañamos 16... No, 12 millones, perdón No, 4, 8, 2... 16, 16 millones Mano de all in también Puesto 14 Pues ya tiro todo Ojo, el as lo tenemos Contra as 9 Perfecto, vamos bien Vamos bien De lujo Es nuestra Ganamos al as 9 también de corazones Con el kicker de dama Voy a poner las 6 y 7 Es ahí Perfecto Y nos la llevamos ahí Vamos ahí esa mano Esa rica mano 181 millones Venga, va A ver si puedo llegar a los 500 Y ya cuando llegue a los 500 Pues Mentalizarme en Llegar al billón En vivo Retransmisión en Twitch Unas retransmisiones que aún siguen en pruebas Pero, ojo, ojo Trio de 8 Contra full de damas y 8 Mamma mia Aquí en Twitch No, dama 8 No, acaban de salir dos 8 Y una dama Es que Hay veces que te lo ponen fácil ¿Vale? Hay veces te lo ponen muy fácil Para retirarte Para no hacer call Y malgastar fichas Hay que tener ojo Estudiar las jugadas En las manos Y todo el rollo Un poquito de ojo Ya está Un poquito de atención Mira, ves Ahora sí Ahora salen las damas Ahora que ya no las tengo Aparece 3 Ahí ese 3 Quería ver tan Ya he visto todo lo que tenía que ver Así que me retiro A ver si juega el resto Los 30 millones que le quedan Ojo, cuidado Madre mía Dobles parejas contra Wow, wow, wow Dobles de Js y 3s Contra dobles de 7s y 8s Contra color Con J6 de diamantes Madre mía Qué manaza, chaval Madre mía Qué manaza 6 de mierda Dama, rey Teniendo en cuenta Que ha salido un A Y que no han salido otras cartas Como damas o reyes Me veo Con posibilidades De ganar esta mano ¿Vale? Atento, rey 5, tío Tío, tío, tío Rey 5 Madre mía Me ha intentado echar Y por eso ha ido Con rey 5 Y eso que me vea Con posibilidades de ganar A ver A el rey 5 ese sí Le hemos podido ganar Pero por los pelos Pasamos, pasamos 60 millones Que ha enganchado Un trío de 4s ¿O qué coño? Hostias Verás Verás como se lié Trío de Hostia Que llevaba trío De 9 Se infló Lo que se estaba guardando Madre mía Lo que se estaba guardando Hasta la última carta Hostia Y la cam Que se mueve Madre mía Chaval Bueno De locos Ha sido esa mano Cuidado con esta Vale Me la tengo que jugar Si es No Ya no me la juego Digo Si este no va Me la juego yo O sea voy yo Ojo atentos Menos mal Menos mal Hubiésemos perdido De todas formas Contra el rey Estábamos muy sentenciados Ahora sí que voy a tirar todo Esta podría ser la mía Este va a hacer call Creo Ojo No Ay J2 de corazones La J está ahí Voy a apostar rápido O sea pensar poco Cero Es una mesa rápida además No estoy en una mesa lenta Pues una mesa lenta Yo que sé Tardaría más ¿no? Vamos a ver ¿Por qué coño este me sube? Solo por curiosidad Ah Ah vale Que tienes ya Dobles parejas en flop Vale 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 Por eso Me ha resubido Porque había enganchado Dobles en flop Y mi 2 Era una Mierda No lo siguiente Ojo as dama Mano de olín As dama de corazones además Esta mano es de olín GL Si alguien va Atentos Como salga un diamante Me revienta Mamma mia Que flop más complicado Macho Que flop tan complicado 9-9 ahora Vamos a hacer call Vamos a ver si podemos hacer únicamente call Y no nos tira todo Nos hace una subida muy tocha En la que nos obliga a ir con todo Vale Si ha caído el as Una jota también Ya hay dos cartas que no me gustan nada Jotas va a haber por ahí mínimo Voy a hacer el call Son solo dos millones Pueden salir cositas chulas Se dobla el 6 Ya la única carta que me salvaría Es un 9 Que paso de No, no salía tampoco De hecho O sea, paso de verlo Básicamente paso de gastar fichas A ver que tienes Ases o Jotas O Jotas ¿Ves? Mira, rey, rey el otro Madre mía Pero ves Este me olía más a Jotas Que as Este se va a retirar Oh, sigue Si no se ha retirado Es porque puede estar esperando Está con proyecto de color Puede ser, eh Puede ser que esté con proyecto de color Y se va a retirar Si se retira Es porque estaba con proyecto de color Tal y como había dicho Y así ahora se retira Proyecto de color ¿Ves? Proyecto de color fallido Madre mía Yo con dobles parejas Me he quedado con la duda De si era mí o no Hostia, chaval Qué putada Bienvenidos a bordo Escudero y Xavi Metralla Presentan Fon Aeri Diez años a toda máquina Lo nuevo de Fon Aeri Queda una de escalera De color y todo Vale Cinco, seis Ahora Ahora es fácil que caiga un cinco Uno solo, eh No dos Como tenía antes Uno solo Es fácil Una de escalera Tengo un proyecto ahí Muy raro Vamos a hacer el call Vale Tengo un proyecto de escalera Dos puntas ahora Tres, siete Me dan escalera Vamos a ver Tres, siete Tres, siete Ah ¿Ves? Mira Mira como estaba imaginando Que el cinco Un cinco me tenía que salir Es que me lo estaba imaginando Loco Y ahora como te comes Que este Puede tener o no El trío de ochos Me voy a retirar Si me hubiese salido la escalera Sí Sí te iba a hacer el call Te pagaba Vamos que sí te pagaba Pero con ese cinco solo Otra vez proyecto de escalera Dos puntas Voy a presionar No tengo nada Pero quiero meter presión Madre mía Se dobla el cinco No me gusta nada Me la tengo que jugar All in Dama siete Uff Yo ya estaba empezando a pedir La dama o el siete Menos mal Menos mal Menos mal que se ha tirado Las tres de corazones Va a ser difícil tirarse de esta Si hubiese hecho all in Que va a ser difícil Tengo el as Tengo el 3 como carta secundaria Que es una carta muy baja Así que se me puede liar con facilidad Bueno Espérate que puede Puede haber enganchado color Ese 3 puede haber sido Vale menos mal Ese 3a podría ser una trampa Ya se va a decir Hostia que flop para el 2-2 este Va Va que full Que full ha enganchado en flop Madre mía con los 2-2 Uy ahora me sale a mí as 2 Ahora me sale a mí as 2 A ver Tengo que pasar Muy buena mano as 2 Dada las circunstancias Lo que acabo de ver en ese all in Madre mía chaval El trío de 6 es contra Full de reyes y 6 es Madre mía el flop ese ha sido Ha sido brutal Está pillando Este está pillando El alimag este está pillando Pero bien Madre mía Ya se ha llevado dos Bien interesantes Joder 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 Quiero ver si se ha guardado algo Quiero ver si se ha guardado algo O de verdad A ver O no tiene nada O tiene el 4 Si Dobles parejas de 8 y 4 Tío O sea Que cojones Me estás contando O sea En mi vida tío En mi vida Voy a tirar todo Espero tener suerte Rey 5 de diamantes J9 Yo flipo tío Yo flipo chaval Cuando voy con todo O hago apuestas Otra vez J9 tío Las dos veces J9 Las dos veces que me han ganado En flow Por el puto J9